El Instituto Nacional de Ciberseguridad, ubicado en León, gestionó más de 123.000 incidentes en 2017. Unos datos que hemos conocido en la visita que el presidente del Gobierno ha realizado a la ciudad castellano y leonesa. Juan Vicente Herrera, quien le ha acompañado en este recorrido, ha aprovechado para defender la descentralización, apostando por la periferia de España, como lo ha hecho el Gobierno con la cibertecnología en León o con el Ciudén en Ponferrada. Hay un magnífico centro estatal, el Ciudén en Ponferrada, que está necesitando que le demos contenido, que está necesitando que le vinculemos a la limpieza en las tecnologías y en la captación del CO2, que nos tiene que ayudar a hacer una correcta transición energética y ahí quiero decirte, porque lo he repetido públicamente, que está siendo modélica la actitud de tu actual ministro de Energía para que esa transición energética que nos debe llevar a culminar nuestras obligaciones en materia de cambio climático y de energías renovables, se haga también con sensibilidad a lo que en el caso concreto de la provincia de León y también en el caso concreto de la provincia de Palencia, han sido explotaciones y actividades económicas vinculadas al carbón y vinculadas a la transformación. El recorrido ha terminado la colegiata de San Isidoro, cuna del parlamentarismo europeo, donde el presidente de la Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Sobre la base de los acuerdos políticos parlamentarios y finalmente de los acuerdos con las comunidades autónomas, podamos avanzar hacia un nuevo modelo de financiación autonómica que dé una mejor solución a aquellas competencias que son la razón de ser del modelo autonómico en España. Esta visita de Mariano Rajoy significa un nuevo reconocimiento a la ciudad de León. Gracias por ver el video.